Soy el silencio, viviendo lejos del micrófono, acercando mi voz a tu oído y derritiendo tu audífono Aquella bacteria material del desorden, esa orden de arresto para el que de mí se esconde Falsos se callarán, subrayarán mi astucia, ahora bucean el mar de rimas que provocan náuseas Que al criticar mi vida no te hace más fuerte, al contrario criticarme es lo que te mantiene inerte Búscame y encontrarás la flor marchitada, busca y encuentra tu por presadillas indespertadas Y aquí no hay nadie que te salve, nadie que te escuche, entre el boche se pierden tus gritos y empieza la noche La oscuridad se llevará tu alma bien lejos de aquí, por más que corra yo te alcanzo pa' atrás no mirir Y no pidas perdón que las puertas cerraron pa' ti, yo muchas veces te dije que no lo hiciera ya sí La oscuridad se llevará tu alma bien lejos de aquí, por más que corra yo te alcanzo pa' atrás no mirir Y no pidas perdón que las puertas cerraron pa' ti, ahora tú deja de esconderte que yo ya te vi